Hola corazones, bienvenidos a mi canal. Soy Encarna Salcedo, evidente y tarotista y hoy os traigo esa tirada general. Vamos a comenzar con el signo de Sagitario para el mes de mayo. Y como siempre vamos a ver todo lo que le va a suceder a Sagitario en diferentes aspectos, en la salud, en el trabajo, en la economía y como no, en el amor. Si os surge cualquier duda respecto a la tirada que yo aquí os exponga, os animo a que comentéis el vídeo que yo estaré encantadísima dentro de lo posible de aclarar dicha duda. Bien, vamos a comenzar con el trabajo y comenzamos con los Sagitario que no tenéis trabajo. Vamos a ver, Sagitario Muchos frentes, muchas cosas en la cabeza A ver, yo voy a ser clara, yo veo que tenéis muchas ideas en la cabeza de trabajo, de esto, de lo otro, pero no se llega a forjar ninguna Entonces, creo que posiblemente estáis siendo un poquito o no estáis en la realidad, quiero decir, ¿vale? Para que no me malinterpretéis. Bien, dicen las cartas que esta situación deberíais de digamos de poner los pies más sobre la tierra y plantearos un cambio de búsqueda porque os veo un poco fantasiosos. Bien, en cuanto a la búsqueda de empleo quizás no estéis buscando en los lugares adecuados y demás. Bien, entonces, tenéis los caminos abiertos lo que pasa es que no estáis cogiendo el camino adecuado en cuanto a la búsqueda. Bien, entonces yo en el mes de mayo y ojalá, ojalá y me equivoque sagitario, no veo una firma de contrato, ¿bien? Hasta que no se cambie un poquito este sistema de búsqueda que estáis teniendo, ¿bien? Vamos a seguir con los sagitario que sí estáis trabajando. Vamos a seguir con la búsqueda. Los que sí estáis trabajando, ¿habéis pasado? Oh, a ver, posiblemente un mes con unos poquitos de altibajos en cuanto al tema del trabajo demasiada gente pendiente de vosotros incluso ciertas discusiones dentro del trabajo pero dicen las cartas que bueno llegan meses positivos llegan renovaciones posiblemente personas de estas negativas que han estado cerca de vosotros dejen de estar, ¿vale? porque hay otros despidos ¿vale? pero no, esos despidos no son para vosotros bien, sagitario, son para otras personas dicen las cartas entonces pues llegan meses de tranquilidad bien, en el trabajo y llegan meses de prosperidad ¿bien? me alegro muchísimo sagitario por vosotros vamos a seguir con la economía vamos a ver la economía avanza la economía avanza la economía avanza, sagitario ahí como que dicen las cartas que os podéis plantear una compra grande o algo grande ¿bien? entonces si esto lo planteáis porque realmente estáis bien económicamente o si pedís un préstamo o algo por el estilo para hacer esta inversión o esta compra que vosotros queréis dicen las cartas que será concedido o que es concedido es algo que es concedido sale triunfo en cuanto a la economía ¿bien? entonces con lo cual yo no veo una mala economía al revés es un mes en el que los proyectos que os propongáis posiblemente se den ¿bien? entonces economía muy buena sagitario caminos abiertos vamos a seguir con lo que más nos gusta y os gusta que es el tema sentimental como bien sabéis en breve subiré los vídeos especiales del amor con lo cual yo os voy a dar una pinceladita de lo que es el amor ¿vale? vamos a comenzar con los sagitario que estáis solteros vamos a ver sagitario una etapa muy importante para vuestra vida sagitario solteros llega una persona una persona importante si os lo digo pero muy muy importante esta relación sería como para quedarse en vuestra vida como siempre os digo ya depende de las acciones de cada uno ¿no? será la persona para toda la vida o no pero si dicen las cartas que en el mes de mayo se inicia una relación y una relación estable ¿bien? de todos modos pues ya en el vídeo especial del amor pues se verá todo más a fondo en cuanto al amor se refiere ¿bien? y sobre esta situación vamos a seguir con los sagitario que estáis casados y como no los que estáis emparejados ¿bien? 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 cradle Cuando laot storm cuando laot sunny hay identified que estáis ahí si 岏 되는 var Sagitario, vamos a ver, díganme las cartas que vosotros en el mes de mayo Vosotros vais a gozar de paz, de tranquilidad Pero también dicen las cartas que Hay una tentación, hablan de una tentación Pero esto ya depende de vosotros Entréis en el juego o no entréis en el juego Esto ya es cosa de vosotros Dicen las cartas que habrá una persona que os tentará Puede ser que esta persona parece ser que aparece de la nada o algo así Yo os puedo decir, esta persona no lo habéis visto No es una persona conocida, es alguien nuevo en vuestra vida No quiero decir con esto que vayáis a ser infieles No estoy diciendo eso, pero sí estoy diciendo que marca una tentación Que cuidado, que no vayáis a cometer el error Yo sí os diría que sería un error Bien, dejaros llevar por esta persona Es una persona que tiene mucho don de palabra Cuidado, que os podría envolver esta persona Vamos a seguir con el tema de la salud Vamos a ver lo que nos recomienda El tarot para vuestra salud Sagitario Vamos a seguir con el tema de la salud Vamos a ver Dicen las cartas que le prestéis atención a vuestra circulación Bien, hablan de muchos como que habéis estado con muchos altibajos emocionales Pero bueno, esto queda atrás Yo me gustaría que le prestarais atención Pues eso, al tema de la circulación Bien, y que os pongáis las pilas Y que cambiéis un poquito los hábitos que estáis llevando ¿Vale? ¿Qué más, corazones? Que deciros que si os ha gustado el vídeo Que le deis me gusta Que no olvidéis suscribiros a mi canal Para no perderos nada Y los que queráis una consulta personalizada conmigo Llamad a los teléfonos que tenéis en pantalla Que yo estaré, como siempre, encantadísima De atenderos personalmente Que tengáis un mes de mayo fabuloso ¡G profound! ¡Guten solo! Amén.